Si queremos mejorar la fortaleza de la musculatura abdominal y de la espalda necesitas entrenar los oblicuos y además que sean capaces de generar rotación. Con este ejercicio lo vas a conseguir, vas a poner una mano encima de la otra y este va a ser el indicador de si lo estamos haciendo bien o no, porque ahora las piernas juntas, rodillas y pies se contactan, van a intentar subir hacia el techo. ¿Cómo? Vas a empujar con la musculatura más inferior, el oblicuo de abajo, la pierna interior empuja a la exterior y los brazos se van a mantener en el suelo empujándolo, de tal manera que te están ayudando a subir. Una vez has llegado, vuelvo abajo y vuelves a repetir. Recuerda que este brazo no se deslice hacia atrás porque querría decir que te estás cayendo. Se ha de mantener siempre en contacto. Dos, tres segunditos y volvemos a trabajar.